No te muevas ahí, no te muevas ahí para nada. El yo, el yo, mano arriba, apóyame, no te muevas ahí. Voy a necesitar el volumen, voy a necesitar el volumen, voy a necesitar el volumen. Yo, 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 3, 2, 1, tiempo y sí lo siento. Ya que yo tengo el arte de conocimiento, me toca con un atienso, el mento. Vengo yo del puerto, somos del callo, representamos la isla, San Lorenzo. Sí que empiezo, esto es contacto, sabes que en la feo, torpe, golpe de contacto. Oye, esto no es el tercer acto, esto es batalla de fiesta versus el carcor. El carcor, el carcor, pero aquí no es mejor, solamente conmigo atacando como el peor. Que con el contacto, algo bien o sonó, es un golpe de fuerte con el golpe del boxeador. Y no estás acá, solamente te viene inclina, solamente ganarte y matarte es mi rutina. Porque dime que tu paloma que te inclina, tu pantalón está rayado y yo no pierdo 7 vidas. Yo pierdo 7 vidas, pero te callo, en tu pantalón hay batalla, de mudos hay que batalla, de callos. Oye, mongol, noción, hablar de boxeo, maicero porque cree que tiene esta vocalización. Porque le metí un codazo en la pera, no es tu pera, oye, quinceañera. Yo te gano y destruyo todas las fronteras, te voy a juntar pues negro, al honor a esta puta bandera. Bandera, bandera, pero dime quién me espera, solamente es que no tiene el talento, ya no me llega. Que él es maicelo, pero pierde la primera, porque se cree mogli, pierde contra la pantera. Ya no me llega, solamente la situación, en la ocasión, tú aquí solo eres peor. No eres el rey en el free state, solo actúas como peón, si todo cualquiera pierde en esta situación. En esta situación, pero me das pena, si querías rapear con León, ya le corté la melena. Tú no eres bueno, no tienes rimas buenas, yo vengo de Callao, San Miguel y Magdalena. Ahí me das pena tú, pero igual despacho, yo me voy pa' Acho, San Juan del Unibancho. Me voy para todos estos ranchos, calle diferente, todos estamos animados, capa y sancho. Ya, pero tu trabada, eso es lo que no te alcanza. En el momento con el miedo, eso siempre pasa. Pero algo que siempre causa, mataste al León, pero acá está Simba con la venganza. Porque siempre es la ocasión, es 8x8, te quiere dar, siempre hay una salvación. Que pase tu pantalón, batalla de gallos y porque un pío pío salió campeón. Tiempo disgusto. Y como piensa, mano, pío, peberdo. Todo, todo, corto, corto. Hasta la próxima. No, no. Segunda round, la cuarta' Sigue la mano, bateria! Y como dicen, y como dicen, 3, 2, 5, 6. El Congreso es por eso, te gano todos los días, que ironía que mi número te lo dejes como suicidía. Porque dime que ha pasado, el torpe se ha quedado Y por mi golpe, él queda en mal estado Queda en mal estado, esto es el Congreso Oye, si el presidente nos roba, dime quién va preso Oye, sabes que esto sí es cierto Batería, Alan García, no te me hagas el muerto Pero quién diría que con la sinfonía Y el anterior patrón, si tú se trabaría Pero eso, qué ironía, se extrañaba a alguien que se mate con su propia arma Te extrañamos, Alan García Te extrañamos, Alan García Batería, Batería Mientras que hablamos del Congreso, la corrupción crecía Tú no eres bueno, Batería ¿Quién quiere que sea presidente? ¿Quién o el Mesías? ¿Quién diría? El Mesías, pero que no compare Porque no llegas al cielo, ni siquiera cruzaste los bares Que no se comparen, porque tú vas a perder Eres Toledo, puedes irte, pero jamás volver Jamás volver, pero con pasión Soy Toledo, la mayoría de la plata me lo gasté en alcohol Eso es lo que pasa, friki Yo tengo una grabación donde sale fumando Kuchinsky Kuchinsky, pero te voy a partir Porque tú no puedes contra mí Tú eres como un mala en el beat Porque te acabas pisado con el que pensabas que estaba en Nadine Oye, pero este género, este es revolución Bueno, no es Nadine, pero Nadine voy a ir contra de la corrupción Oye, mongol, sos pedazo de huevón La gente grita con su pulmón ¡Revolución! Revolución, escucha bien Dicen, Matienzo campeón Porque aquí no me equivoto Yo no soy juez jurado Porque a ti yo te voto Yo te voto, equivoto Rimo, el cabrón, sos pedazo de huevón Si se entiende Yo no firmo pa' que vote un presidente Prefiero que vote un perro que es más inteligente ¡Tiempo! ¡Aplausos, Pecautas! ¡Un único voto en las dos rondas! Jurado en 3, 2, 1 ¡Pasa, Matienzo! ¡Alma para ti, la batería!